¡Bienvenidos a F-NOWS! Este 31 de octubre los fantasmas volarán desde las tumbas, los vampiros saldrán de sus sarcófagos llenos de telarañas y los extraterrestres de sus platillos voladores. Pero, ¿de dónde viene esta tradición? Quédate para averiguarlo. Las raíces de Halloween no están realmente en Estados Unidos, sino en Reino Unido. Su nombre proviene de una frase inglesa, All Hallows Eve, lo que se traduciría como Víspera de Todos los Santos. La Iglesia Católica instituyó como una de las celebraciones el Día de Todos los Santos, en honor de los que gozan de la vida eterna en la presencia de Dios y que no aparecen en santorales o no se conoce su nombre. Hasta el siglo XVI, la noche previa a esta celebración, se realizaba un servicio de vísperas y de ahí el nombre del festejo. Los historiadores del siglo XVIII afirman que los inicios del Halloween se remontan a un ritual celta denominado Samhian, que celebraba el fin de verano y la llegada de los días cortos y fríos del otoño. Samhian duraba tres días y comenzaba el 31 de octubre. Según algunos académicos, era un tributo al rey de los muertos. Estudios más recientes establecieron que las hogueras y una celebración de buenas cosechas eran también características del festejo pagano. Hoy en día, Halloween es el día festivo no religioso más grande de Estados Unidos. De hecho, superó el Día de San Valentín y la Semana Santa como el periodo pico para las ventas de dulces en los últimos años. La gente alista sus disfraces y los más chicos sostienen sus calabazas de plástico para conseguir dulces con la frase dulce o truco. Esta frase parte de una leyenda popular de origen celta, según la cual los espíritus de los muertos, así como otros entes fantasmagóricos, deambulan libres por la tierra la noche del 31 de octubre, es decir, el día que celebramos Halloween. Se dice que el más temible de esos espíritus es uno llamado Jock y que, si uno tenía la mala suerte de toparse con él, en la noche que vendría a ser Halloween, no le quedaba más que hacer un trato con él. Por eso, esta frase es tan utilizada en estas fechas. A este espíritu lo representaban con un nabo gigante tallado para representarlo, pero después fueron sustituidos con calabazas en América. Así, aunque ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, Halloween sigue siendo una celebración que brinda un espacio para que adultos y niños jueguen con sus miedos y fantasías y se burlen de ellos. Ahora que ya conoces un poco más acerca del Halloween, cuéntanos, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿Pedirás dulces en las calles? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete para seguir subiendo!